Música 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 A eso fue las compañeras de esta noche buenos saludos esta era Lendi para el veneno y para todos los compañeros y también los que estamos próximos a festejar algo bonito muchachos vamos a continuar que les parece muchachos del equipo de toma si seguimos con este gran trayecto en el recuerdo y total